Hola chicos, bienvenidos a otro video Soy Ana, y hoy estoy con mis amigas en la casa de un amigo ¡Saluden! ¡Hola! Y hoy estamos jugando a la ardilla Que alguien tiene que esconderse muy bien Y los otros tienen que encontrarla O algo así Y yo siempre busco mis nueces Literalmente Y si lo matamos ¡Alto! ¡En el plato de la cabeza! El plan va a estar así, nos vamos a separar Y cada uno va a buscar en una habitación ¿Quién te encanta la cocina? ¿Y el peluche? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién busca por la cocina? Felip, vamos a buscar por la cocina ¿Quién busca en el baño? Estamos todos acá adentro Yo lo voy a explicar porque capaz No sabes si vamos a jugar a la ardilla ¡Calla! ¿Quién busca en el baño? Escuchen Vamos acá Vamos a jugar a la ardilla Ustedes lo tienen que buscar a Ignacio Por todo el lado de la casa El que lo encuentra se va a esconder con él Bueno... Y lo demás lo tienen que buscar ¿Le parece bien? ¿Como las sardinas? No, las sardinas Dale, vamos a buscar a Nacho Ay, y a ver si encuentro... Y a ver si encuentro mi peluche ¿Estará acá? El peluche está en mi mano No, me refiero a que me ha regalado Por todo el lado de la casa No, no sé dónde lo metiste Vamos por todo el lado de la casa Búscalón Búscalón, búscalón No, aquí no está Acuérdense ¿Por acá? El peluche se queda con él Escondido El peluche se queda con él Escondido El peluche se queda con él Por ahí no está Por ahí no está Acá tampoco ¿Dónde está el peluche? ¿Dónde está? ¿Quieren otro? ¿Dónde estará? Acá tampoco No Ah no, acá se recorre Ah no, acá se recorre ¿Aquí se recorre? Una sola persona Permiso ¿Habrá escondido por acá? ¡Una pista! ¡Sacarnos un lugar donde no está! ¡Sacarnos una habitación! ¡Ah! O sea, las personas que en una habitación lo van a estar ¡Escuchen! ¿Dónde no está? ¡Uno! ¡Que no está en la habitación! ¡Una chica! ¡Ya se escondió con él! ¡Una chica! ¡Ya se escondió con él! ¡Sí! ¡Una chica! ¡La tienen que buscar chica! ¡No, chica! ¡Perri! Si no es la habitación, esta de París a mi habitación ¡La habitación está allá! ¡La habitación está allá! ¡La habitación está allá! ¡Echamos juntas a la ardilla! ¡Está en la extensión! No, acá ya revisé No, no hay ningún rastro Para, para Alguien más se está escondiendo No, ok, no está No, 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 no Digo que no Uy Acá tampoco Uy, ¿dónde estarán esos malditos? Acá no van a estar porque, o sea, no van a estar No, no la encuentro por ningún lado Ok, en el barrio no está En la barrio no está No, 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 no No, 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 no No le faltas a respeto, no la agregas Por no las dirigidas No es lo que me gusta No, sí, eso está cerrado Chicos, es todo el espacio que tienen de la casa Sí, ya sabemos Pero no lo encontramos por ninguna maldita parte Que nadie busque Acuérdense de que lo encuentras Y me quedan con él ¿Cómo lo recortaremos? Primero guardaré esto Hoy ¿Qué ha dicho? Que salí por la primera vez Pues sí Bueno Acá está la otra Acá no es tan caro Que la está buscando a todo Y tiene que buscar en alguna parte Dios mío, chicos No está fácil Muy fácil ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le encontramos? A ver Yo no se lo puedo decir No se lo puedo decir ¿Otra pista? ¿Eh? No Tiene que estar aquí Está bien ¿Eh? ¡Bla! 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 ¡Cállate! Despacio, pelotón ¿Qué vas a hacer, Tarago? ¡Bla! ¡Hola, hola! Soy yo, Felipe ¡Me hablo de encontrar! ¡Shh! Vení Vení ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡NOOOO! ¡Shhh! ¡Dale, dale! Chicos, se va a caer... ¡¡¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! Se va a caer el ascensor, ¿sabías? Bueno, escucha... Falta algo más... Dale, dale, dale. Más de 3 per... ¿Capacidad? ¿Mos hay 3 personas? ¡No, mirá! ¡Y 225 kilogramos! ¡Y con Vos es el lobby! ¡Tarado! ¡Ah, estúpido! ¡Ah, estúpida! ¡Muy bien! ¡Salimos todos! Bueno, y acá ya nos encontraron Bueno, ya nos encontraron Bueno, que espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like Y... ¡Ay! Permiso ¡Ay! ¡Nen, vamos a la perra acá! Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse Y denle like, manita arriba Y hasta la próxima ¡Chau!